¡Suscríbete al canal! Resulta que ayer, ya ven que hablábamos de Lupita Jones, de las declaraciones que había dicho. Ayer salió una nota de una mujer transgénero que le manda un mensaje a Lupita Jones y después este mensaje se suicida. Algo delicado, grave, mire usted la nota. Muy bueno, pero... ...mujer jamás va a ser igual a un transgénero. Biológicamente no son iguales. ¡Tómala! Luego de que Lupita Jones diera su postura sobre la participación del primer transexual en Miss Universo 2018, Ángela Ponce, la modelo trans Itzela y Dani Ávila Monreal envió a través de un video un crudo mensaje a la ex Miss Universo. Señora Lupita Jones, por favor, fíjese muy bien lo que dice, fíjese muy bien lo que habla, porque gracias a esos pensamientos, gracias a esas opiniones, muchísimas personas se suspiran, muchísimas personas se sienten rechazadas y humilladas, muchísimas personas están sufriendo en carne viva el infierno de estar en un cuerpo que no pertenece. Después de grabarse, al parecer, se quitó la vida, supuestamente en su domicilio. Y más allá de este desafortunado hecho, cabe rescatar las palabras de la mujer trans, ya que aseguró que Lupita Jones es una figura de talla internacional y, como tal, tiene el poder y la autoridad para que sus palabras acerca de estos temas trasciendan y tengan fuerza y que no fomente, en algunos casos, el odio y la homofobia, la transfobia y la discriminación. Ahí está. Yo no creo, mira, yo, en lo que he investigado, no tengo la certeza de que se haya suicidado. Yo ayer llevé la información en el Excelsior y, pues, efectivamente, se quitó la vida, dejó este mensaje. Ella tenía un establecimiento comercial y ahí fue donde se quitó la vida. Lo importante de esto es, como dices tú, Rebeca, que no se quitó la vida por lo que dijo Lupita. Exactamente. Se quitó la vida porque ella no ha podido llevar y no ha sabido, no sé, no juzgo. Creo yo que es la falta de aceptación. No ha tenido la ayuda necesaria o no se acercó a alguien que ayudara. Pero ella decide suicidarse por ella. Lupita equivocó los conceptos. Mira, yo tengo contacto con Lupita. La conozco, a su señor Amarco. Y sí, sé que Lupita es así. Lupita no lo hace. Y no la estoy defendiendo, como dice Fabián. Me dice, Fabián, es que a ti te gana. Porque no, porque no soy amigo de Lupita. Simplemente la conozco. Pero Lupita suelta las cosas como va. Ayer lo platicaba con mi padre. Suelta las cosas como va, Lupita, sin medir las consecuencias. No lo hace por mala onda. Pero esta vez equivocó los conceptos. Ayer comentábamos que... Pero no, pero tiene razón, perdóname. Sí, pero es que la forma en que lo dijo, Rebe. Una mujer nunca va a ser igual biológicamente a un transexual. Eso fue lo que dijo. Eso fue lo que dijo, pero estuvo fuerte. Ella era... Los concursos de belleza se hicieron para exaltar la belleza de la mujer. La naturalidad de la mujer. Eso hubiera dicho. No es lo mismo. Ahorita no son naturales las concursantes. No, ni la propia Lupita. Ni la propia Lupita. Y que ejerciten esto. Y con todo respeto lo digo porque agradezco el apoyo que siempre me dio Lupita y Marco, su esposo. Pero voy a ser sincero, o sea, ni Lupita es natural. Ah, no, no. O sea, y lo digo con todo respeto. No, no, yo entiendo lo que ella quiso decir y no tiene por qué suavizarlo tampoco. Ella habla y piensa así. Y es que Lupita sí habla, ¿eh? No tiene por qué ser responsable del suicidio de esta mujer. No, claro que no. O sea... Pero cuando eres una... Exactamente. Cuando eres de alguna manera líder de opinión, debes de tener mucho cuidado. Has dado en el punto. Porque no sabes qué puedes provocar. Así es. Toda la razón me cae. Ahí has dado en el punto. Y más, mira, todos los que salimos aquí en la tele, aunque sea un canal chiquito, grandote, seamos famosos o no, debemos de tener la responsabilidad de lo que decimos. Esa es una. Sí, ya ha hecho todo. La otra, ella fue una Miss Universo. Ella es directora de Miss Universo. Está bien. Entonces debe de cuidar más. Hay veces que nos tenemos que callar. Ya. Algunas cosas. Sí. Si bien el muchacho tenía sus problemas, sus issues ahí que trabajar, no fue esto lo que lo llevó al suicidio, ¿no? Pero sí suena como una excelente excusa. Oigan, y también en más información, ayer mi querida Anabel Ferreira, que le agradezco mucho sus felicitaciones de mi querida Anabel. También me dijo, ya ven que vino y nos dijo de una obra de teatro que no podía decir. Es así. Y resulta que es con holgazana. ¿Cómo? ¿Cómo? La obra de teatro. ¿Cuánto? Y el melencaso. Con la jarocha, holgazana. Va la jarocha. Ahorita les voy a decir. Lucila Mariscal. Lucila Mariscal. Fíjense nada más el melencaso. Va Anabel Ferreira, Lucila Mariscal, Aira Pierre, Isabel Martínez La Taravilla, Samia, Alejandra Rivera La Jarocha, Holgazana, Betina Salazar y Lupita Sandoval. ¡Wow! La obra se llama Entre Ellas, ¿Quién es la más perra? Esta obra fue famosísima en Argentina, me parece. Y la traen a México y ahí va a estar mi querida Holgazana, que ayer que me dijo Anabel me dio un gusto tremendo. ¿A quién la produce? Ahorita te digo, va a estar en el Manolo Fábregas, a ver si nos mandan boletos. No, pues vamos a llevar cámaras. Pues no, fíjate que no dice quién la produce. Me imagino que... Casi cada una de ellas. Pues no, vamos a hablarle a Betina. A ver. Holgazana. Holgazana, va a estar en el Manolo Fábregas. ¿Quién maneja el Manolo ahora? Manolo. Manolo. El hijo de Fela. Va a estar viernes, sábado y domingo. Suena bien. Ya están los boletos. Viernes, sábado y domingo. A partir del 2 de noviembre. ¿Cuándo va a estar Betina trabajando en la obra? Por Dios, siempre va a pedir. Tengo show, tengo show. Tengo show. No, ¿sabes qué va a hacer Betina? Va a estar en la obra y va a salir con el show. Claro, claro, sí. Pero entonces ya tenemos para pedir doble boleto. Le pedimos a Anabel y le pedimos a Betina. ¡Lo pedimos a Betina! ¡Oiga, Lupita! ¡Oiga, Lupita! Bueno, ya nos vamos. Gracias. Nos vamos todos. Regresamos a las 9 y otro poquito. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!